Así es, y es que estas elecciones son de suma importancia, ya que no solo se elegirán a líderes locales, sino que también al gobernador del estado. Inicia la cuenta regresiva para las elecciones de medio término que se llevarán a cabo este próximo 8 de noviembre, por lo que residentes de nuestra comunidad se preparan para el gran día. Nos interesa que mejore, que cuente nuestro voto para que mejoren las cosas. Pues para que las cosas cambien y sean mejores. Arnoldo y María Dida actualizaron hoy sus registros para votar, y es que aseguran no estar contentos con ciertas decisiones que el gobierno toma. Pues los precios que suben tanto en los servicios del agua, la luz, el gas. Bueno, mire, es que nosotros, por ejemplo, yo estoy retirado y ahorita yo no estoy contento más con lo que los sueldos suben y todo sube, y yo estoy retirado y a mí no me suben el sueldo, a mí no me suben mi mensualidad. Y a pesar de que hoy martes 11 de octubre fue el último día para registrarse para votar, hay opciones. Si no alcanzó a hacerlo en la oficina, igual puede llenar la solicitud y enviarla por correo. Mientras nos llegue hoy, será procesada. Pero, ¿qué pasa si usted no alcanzó a hacerlo a tiempo y planea votar en un futuro? Y si nunca se ha registrado, llene la solicitud, ya que probablemente tendremos elecciones en diciembre y ya estaría preparado para votar. Y si solo necesita hacer una actualización, puede presentarse las casillas y presentar una identificación y llenar los papeles. La votación temprana se llevará a cabo del 24 de octubre al 4 de noviembre y se estima que sean más de medio millón de personas que salgan a votar en el Condado del Paso. Si usted desea obtener más información, puede ingresar a la página de internet epcountyvotes.com o bien llamar al número 915-546-21-54. Reportando Adilene Archuleta, Noticias Univision El Paso. Noticias Univision El Paso